¿Cómo realizar una maqueta del sistema circulatorio? ¿Cómo realizar una maqueta del sistema circulatorio? Materiales Una tabla o cartón de 45 x 35 cm Silicón caliente Acrílica roja Acrílica azul oscuro o claro Pincel Molde del sistema circulatorio Dejo el link para que lo descarguen Son cuatro hojas tamaño carta, dos para cada molde Uno trae líneas rojas para las arterias y otra azul para las venas Las unen y recortan las siluetas Un vidrio transparente que cubra todo el molde Comenzamos con las arterias rojas Colocamos el vidrio encima del molde A mi me faltó cubrir este pedazo Lo voy a hacer por separado y luego lo uno Con la pistola de silicón trazamos las arterias Como si utilizáramos un lápiz Seguimos las líneas de las arterias En las arterias viene el corazón Lo trazamos y rellenamos con el silicón Lo trazamos y rellenamos con el silicón Bajo el corazón hay una arteria grande y ancha Hacemos lo mismo y rellenamos Ya marcado dejamos secar unos segundos y despegamos las arterias con cuidado Si se llegaran a romper volvemos a trazar con el silicón Como pueden ver así nos debe quedar A mi me faltan las arterias de las piernas Por lo que bajaré el vidrio y continuaré donde me quedé Luego uniré a la parte que ya hice Y así tenemos las arterias rojas Ahora utilizaremos el molde de las venas azules Hacemos el mismo procedimiento siguiendo las líneas Despegamos con cuidado Y tenemos las venas azules Vamos a pintar Colocamos un cartón o periódico viejo para pintar Primero de rojo Que son las arterias donde viene el corazón Y dejamos secar Y dejamos secar Ahora pintamos las venas azules Y dejamos secar Mientras se secan Pegamos el molde de las venas azules a nuestra base de 45 x 35 cm Primero pegamos las venas azules Primero pegamos las venas azules Acomodándolas en nuestro molde Y con silicón frío las pegamos Y con silicón frío las pegamos Listo Ya tenemos nuestro sistema circulatorio Ahora con un marcador negro dibujamos líneas para indicar sus nombres También dejé una hoja con nombres y título Y un modelo ya armado para que vean como se llaman las arterias y venas Como ven está súper fácil y rápido Recuerden que dejo el link para descargar en descripción O manden un correo directo y se los envío Bueno pues muchas gracias Like y compartan ¡Suscríbete al canal!